Buenas tardes, Daniel Santoro, ¿cómo le va? Vivian Elen, Jorge Benedetti y Rodolfo Colangelo los saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañero? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Sí? ¿Está muy ofuscado con la situación o tranqui? ¿Qué sé yo? No sé, estar preocupado como todos, ¿no? Y intrigado también. ¿Preocupado e intrigado? ¿A dónde va a parar? Eso, ¿no? Estamos como en una situación de nebulosa, ¿no? No tenemos muy claro a dónde vamos a parar ni cómo salir de esta. Entendemos que es grave, pero bueno, ahí estamos. Recién... Sí. ¿Cómo? Perdón, sí. No, no, digo que recién en el bloque anterior hablábamos con Tomada, con Carlos Tomada, ¿no? Y era, bueno, esa es la situación, la búsqueda de... Y esta pérdida de identidad con el peronismo. ¿Cómo analiza esta situación? Porque además de mi ley, presidente, tenemos un problema con el peronismo. Sí, claro, que es lo más importante, por otro lado, porque ahí podría salir la solución. Pero bueno, estamos así, ¿no? Estamos en una especie de estado de asamblea, donde todos, cada uno tendrá que poner su opinión, su enjundia. En fin, que se pondrá a prueba todo, ¿no? A ver quién es realmente el que puede conducir, el conjunto del peronismo o algo parecido, ¿no? O el peronismo conduciendo al conjunto de la sociedad, que sería más importante. Pero que es el peronismo lo primero que hay que ver, ¿no? Primero, ¿de qué se trata ahora? Todo está en estado de ebullición, de asamblea, todo se puede decir. Últimamente yo hablo, muchos se enojan, otros estamos de acuerdo y estamos en desacuerdo con un montón de gente. Así que eso les pasa a todos. Pero hay que hablar, hay que hablar, hay que decir las cosas, hay que tratar de ponerse en otros lugares. Hay que tratar de no ser tan duros, ¿no? No ser tan cabeza de corte, a veces con algunas cosas que ya pasaron, con aprender de eso, ¿no? Aprender de muchos errores. Calificar los errores también, ¿no? Juzgar, o sea, pontificar, juzgar todo este sano en este estado de asamblea. Se puede hacer todo esto, se puede cuestionar todo. Desde la conducción de lo más arriba hasta lo más abajo, a los cortados, no hay que tener ningún problema. En ese sentido, de ahí saldrá algo. O sea, algunas verdades quedan en pie y eso es lo importante, agarrarse de esas verdades que sobreviven a toda esta situación. El problema, antes que nada, es nuestro, ¿no? Mi ley es un ex emergente de lo que nos pasó mi ley porque nosotros llegamos a esa coyuntura. Nosotros estábamos con la, digamos, nosotros estábamos conduciendo, teníamos la responsabilidad de conducir este proceso. Y lo condujimos hasta mi ley. Digamos, eso fue lo que pudimos pasar. O sea, penosa, penosa tarea hicimos, ¿no? Y, este, pero lo hicimos nosotros. O sea, esa es la, creo que debería ser esa la actitud, ¿no? Hacernos los pelotudos y decir, ay, mira, apareció mi ley y nos cagó. No, no, nosotros lo intentamos también. O culpar al pueblo, ¿no? Es decir, pueblo que no entiende. No, que el pueblo no entiende. El pueblo entiende perfectamente. Lo que hace es porque entiende perfectamente lo que está diciendo, ¿no? Es que nunca se equivoca. Siempre nos equivocamos todos, incluido el pueblo. Pero, en este caso, cuando pasan estas cosas es porque algo está entendiendo. O sea, en primer lugar entiende que el peronismo se había ido al recarajo, ¿no? Y eso lo entendió rápidamente el pueblo. Lo que llamamos pueblo, porque también la entidad pueblo, ¿no? Habrá que ver qué carajo es eso, ¿no? Sí. Está compuesto por cada... O sea, si tomamos al pueblo y metemos ahí un poco en el microscopio, está compuesto por un montón de hijos de puta también. Así que nos quedamos. Así que, bueno. Entonces, tampoco hay que hacer una santificación del pueblo. Bueno, lo que sabemos, la sociedad argentina, el pueblo, nosotros nos gusta la malopueblo, está bien, está todo bien, pero te hace mierda cuando los tipos ven, se asustan. Asustamos a la gente, nosotros. Nosotros decimos cada pelotudez es que la verdad es que asustamos. Damos miedo. Dimos miedo. Y ahora tenemos a este que es el horror. Pero bueno, tenemos la consecuencia, claro. Pero siempre los problemas son nuestros. Yo no creo en otra cosa. O sea, no creo que nosotros somos inabordables y que tenemos las verdades totales y que lástima que el pueblo no entiende cómo hacer una revolución y que no tiene el estado de conciencia que nosotros tenemos. No sean un pelotudo, nada más. Daniel, en esa descripción que hacías de lo sano, perdón por usar ese término, de la discusión de todo o de toda la efervescencia arriba y abajo. De ahí, digamos, el problema siempre funciona cuando surge como una voz más fuerte, como si alguien se quedara con eso. Como si ahora en estos días te diría, con susto digo yo, bueno, otra vez hay alguien que está diciendo, vamos a armar para el 25 lo que tenemos. O sea, como si estuvieran haciendo listas, como si nada hubiera pasado. O otros que solo quieren romper. ¿Cómo imaginas ese guiso final? No, bueno, por eso. O sea, vamos a tener problemas y el problema siempre es una conducción. El peronismo no es homogéneo, en primer lugar. O sea, el primer problema grave no es homogéneo. Homogéneo son los partidos trofistas, era el antiguo PC, digamos, esos son partidos homogéneos. O sea, el que no piensa exactamente como piensa la conducción, se va. Y arma otro partido, ¿no? O sea, esa es la condición en general de las izquierdas. Y algunas derechas también, ¿no? Muchas derechas también. O sea, partidos homogéneos, partidos fascistas también. Hay todo un decalo de él que no está de acuerdo con él, se va. Entonces, el peronismo no es así. El peronismo siempre es movimentista y el peronismo siempre es heterogéneo. Y esa es una clave fantástica que es la que nos da la sobrevida. O sea, ¿por qué está sobreviviendo 70 años con mutaciones increíbles? O sea, mutaciones que no se pueden reconocer unas con otras. Incluso así sobrevive el peronismo, ¿no? Estoy pensando en Menem y demás. Y con todas esas mutaciones acuestas, con todas esas canalladas, todo eso es parte de la heterogeneidad del peronismo. Nunca es homogéneo. Hay algunos compañeros que lo quieren hacer homogéneo, que vienen más bien de la izquierda a veces. Y entonces, no, el peronismo, esto no es peronismo. Entonces, esas giladas que se dicen, igual no se hace eso. En determinado momento se puso homogéneo el peronismo. O sea, cuando, por ejemplo, cuando lo conduce, digamos, a una conciencia demasiado progresista, que estoy diciendo así como, así, ¿no? O sea, demasiado progresista, porque el peronismo siempre es progresista. Pero cuando hay esa conciencia, tiende a ser homogéneo de nuevo. Ah, no, son determinadas cosas. O sea, nosotros estamos con el aborto. Entonces, ya está. Y no es así. El peronismo está con el aborto, contra el aborto, no le importa el aborto. O sea, es heterogéneo. Hay que bancarse eso también. Me quedo bancarse eso porque parece hasta inmoral. Y no es así. Es lo que es, por eso son las condiciones en las que vive el pueblo, que son siempre condiciones heterogéneas. Y por eso se conduce, por eso es un fenómeno popular. Porque es heterogéneo. Se piensan de distintas maneras las cosas. Ahora, ¿cómo se conduce eso? O sea, el problema de todo eso, el secreto de todo eso, es que hay una conducción. Porque si no hay conducción, la heterogeneidad se derrama para todo la vida y se va para cualquier carajo. O sea, de una punta a la otra. Y no existe nada. No se puede realizar políticamente nada. Porque es demasiado heterogéneo. Esos son los problemas que tenemos. Entonces, el problema fundamental es la conducción. Y siempre lo fue. En el peronismo, la clave es cuando aparece una conducción. Está Néstor, está Cristina, está Perón. O sea, hay conducción. O no hay conducción. Si no hay conducción, no hay peronismo. El peronismo se derrama, se diluye y parece que no existe. Cuando suena el silbato, el cuerno ancestral, por decirlo, ¿no? De una manera mítica. Suena el cuerno ancestral y entonces aparece ahí. Se organiza un vórtice y aparece lo que se dice peronismo de ese momento. En su momento veniendo a su posersonal, es el cuerno también, ¿eh? Ojo. Entonces, eso es lo que está faltando ahora. Que suena el cuerno ancestral y que se presente ahí el vórtice donde todo se junta y todo se siente identificado en algo que después lo llamamos peronismo. Pero que vienen de distintos lugares. No se puede esperar un peronismo revolucionario, como en su momento apareció la palabra, ¿no? Un peronismo revolucionario, entonces somos de izquierda. Estas son todas pelotudeces. ¿Quién dijo que el peronismo es de izquierda? ¿Y quién dijo que el peronismo es de derecha? O sea, son tan pelotudos uno como otro. Perdón por el término. Compañeros pelotudos. Hay compañeros pelotudos. Bueno, un compañero pelotudo es uno que cree que el peronismo es de derecha y otro compañero pelotudo es otro que cree que el peronismo es de izquierda. El peronismo es de derecha y es de izquierda en todo caso. Pero es de derecha y es de izquierda. Y el secreto de cómo se lleva adelante eso es porque hay conducción. Y si no hay conducción, entonces se va uno al carajo para un lado y el otro al carajo para el otro. Que es lo que estaría pasando más o menos ahora, ¿no? Y cómo se llega a esa conducción, porque eso es lo que se ve en este momento muy difícil. No solo conducción, ahora hay acción, ¿no? Protesta, movilización, paro. Sí. Digo, hay acción pero no hay propuesta o contenido y dirección. Digo, nos están faltando. Claro, bueno. ¿Cómo llegamos a eso? Están faltando. Y sí, bueno, ese es el problema, el momento de la injusticia que estamos viviendo. Porque no aparece eso, ¿no? ¿Qué sé yo? Este yo no sé si será, asumirá eso Cristina, no sé. O otra persona. Hay muchos compañeros que yo los considero muy valiosos y que podrían, que todavía están tiernos también, ¿no? Pero bueno, esos rápidamente dejan de ser tiernos. Es nada más voluntad la ternera. Así que, este, pero bueno, habrá que esperar. Hay muchos jóvenes que están en eso, ¿no? Hay algún gobernador, hay algunos intendentes muy interesantes. Este, y así que todo eso se podrá constituir en algo, en una... Perón decía, si no está la conducción, por lo menos hay un cuerpo, ¿no? Dulce. Claro. Y este, qué sé yo, tendrá que haber mucha generosidad ahí, mucha apertura. Porque yo no descarto que hay un montón que están ahora con mi ley, que son naturalmente nuestros. Y este, yo no nos doy a nadie por estar bien, empezando por Pichetto y un montón de gente más. Mucha gente que está con mi ley es nuestra. O sea, que también ahí, nosotros tenemos que tener esa capacidad de morder en un campo enemigo. Si no, sentimos acorralados y decir, ay, que no pasen, que no pasen. Y te pasan por encima como pelotudo, ¿cómo vas a estar quejándote de que te sacan pedazos? Vos tenés que sacar pedazos. Y bueno, eso es, con una conducción se logra, en un momento ventajoso de la política. Ahora no es exactamente el momento más ventajoso, pero puede acercarse rápidamente. Las situaciones cambian a diario, como está la dinámica hoy en día de la política. Ahora, exacto. ¿Tenés? Sí. Sí. Ah, perdón. Recién estábamos hablando con Tomada, con respecto, bueno, que se empieza a decir, bueno, el pueblo no reacciona frente al avasallamiento de mi ley y está dormido. Y yo preguntaba, bueno, pero a mí me parece que hay un proceso de acumulación que ya está en marcha. Y para mí el dato importante, más allá del paro de la CGT del 9 de mayo, que el 23 de abril hay una marcha de los universitarios donde van a concurrir también los profesores, los decanos, además del movimiento estudiantil, y la CGT adhiere a ese paro. Eso es un dato importante porque hace mucho que no pasaba. Claro, bueno, todas esas son cosas de la situación actual tan tremenda hace que, bueno, que se junten estos factores que antes no funcionaban juntos. Pero no quiere decir nada, una marcha es una marcha, bien, un paro es un paro, bien, pero no cala en lo profundo de esto lo que decimos, el pueblo, decías, el pueblo no reacciona y demás. De verdad, o sea, no es el pueblo reaccionando un paro de la CGT, es la CGT reaccionando. No es el pueblo movilizándose en una marcha universitaria. Son la universidad, son algunos sectores medios afectados y demás, nada más. Pero es un inicio. O sea, desde ahí se comienza, o sea, es como se comienza a calentar el caldero, digamos, con estas cosas. O sea, sí, pero no está, el pueblo todavía no reacciona detrás de, todavía no está el pueblo reaccionando, pero el pueblo tiene más paciencia que nosotros, que todos, ¿no? O sea, digamos, la gente votó, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, hasta que se cae toda la mierda y bueno, entonces ya no vemos más. Pero es más cataclísmico la región popular, es inesperada, se da para el carajo, y si no hay una conducción constituida, no la conduce ni Marulo. O sea, se la conducen va a saber quién. En este caso, mirá quién está, mirá, y podría ser mucho peor, ¿eh? ¿Peor? Claro, no, claro. O sea, si hay un cataclismo podría ser mucho peor el resultado. O sea, eso si no estamos nosotros, ¿no? O sea, ese es nuestro problema. Hay, hay... En ese sentido. Que no sé si vamos a conducir el quilombo. Eso es lo que yo veo. Claro, bueno, digo que parte de ir hacia esto que falta es conducir el quilombo, ¿no? Claro. Porque si no conducimos el quilombo y con una brújula, más o menos, decir, bueno, vamos para ahí y en los próximos tres años tenemos que resolver y nos comprometemos a resolver tal cosa, ¿no? Claro. Es decir, con un compromiso real. Y aparte no podemos estar pensando todavía en viejos sistemas del peronismo, CGT, Movimiento Estudiantil, cosas. Eso es chiquito, ¿eh? Estamos, tenemos que abrirlo mucho más. O sea, hoy en día la sociedad está con otras expectativas, la gente... Ya ves los clives que están con Milen, son una sorpresa política. Y sin embargo actúa. Y eso nosotros no estamos conteniéndolo dentro de las viejas estructuras del peronismo. Ni conteniéndolos ni viéndolos, ¿no? Porque, digo, ¿no? Uno de los planteos es, ¿se sale igual después de esto? Digo. Claro. Y bueno, esto... No hay que buscar otros métodos, no hay que plantearse... Exacto. Totalmente así. Bueno, todos esos otros métodos y todos estos otros actores que están apareciendo en la política que quieren participar, evidentemente, desde las redes sociales, todo, que nosotros odiamos las redes sociales porque parece que están todas en... No es así, las podemos tener totalmente para usarla bien, virtuosamente nosotros. O sea, proponernos esas cosas. O sea, no podemos estar en contra de los avances tecnológicos, incluso. Veo algunos compañeros un poco viejos ya, ¿no? En eso, en ese sentido de que tenemos que renovar esas cosas. ¿Qué sé yo? Incluso todo el tema de lo que era la vieja alianza del PRO. Todo eso está hecho pedazos y ahí estamos nosotros. Desde Lilita Carrió hasta Larreta. Ojo con eso. También ahí hay que ver qué pasa con eso, ¿no? O sea, cuando hablamos de conducir, también ahí estamos. Porque si no, parece que vuelve el peronismo, ¿no? Como el viejo fantasma de la historia. No, vuelve una mierda. Ese peronismo no vuelve una mierda, vuelve otro peronismo. Y tenemos que saber qué es, o sea, cómo se constituye. Entonces tenemos mucho material, muchos pibes, jóvenes, peronistas, que se hicieron peronistas ahora incluso, que tienen que quieren, digamos, que tuvieron una experiencia más desde el progresismo y ahora quieren tener la experiencia peronista. Todo eso son las novedades. Pero eso es para constituir el núcleo duro de conducción. Pero hay que conducir un conjunto, un conjunto muy amplio. Que no podemos darnos lujos ahora de decir, ah, no, eso es gorila, eso es... No, 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 hay que parar con eso, ¿no? O sea, todas esas cuestiones de que... Porque parece que estamos haciendo un análisis de la actualidad, pero con la mente puesta 20, 30 años atrás. Y no es así. No, no es aquella experiencia. Ya no es la experiencia kirchnerista. Es otra experiencia que habrá que inventar. Y tendrá que aparecer precisamente. La clave de todo es que aparezca una conducción. Alguien, un conductor en serio. Que se haga cargo de esto a partir de una emergencia de todas estas cosas. Que surja desde ahí. Pero ese sería lo ideal. Es un desafío grande porque también hay que desarmar esa mentalidad de construcción de la verdad absoluta, ¿no? De la cual venimos hace mucho tiempo. Entonces, yo miraba el armado que se ha hecho en Capital, que hay interna. Entonces, se presentan listas para luego acordar y se acuerda, sin más ni menos, en una mesa, te doy tres, me das dos. Digo, mala señal, mala señal. Claro, exacto, exacto. Habrá que ver, hay que dar oportunidades y hacer andar a cada uno, a ver de dónde renguea cada uno, ¿no? Pero tienen que andar, o sea, tienen que odiarse. En Capital hay muchos, hay de todo. Está desde Leandro hasta Valdés, hay un montón de otras expresiones que quieren participar. Hay mucha gente, o sea, no tenemos tan, no estamos tan mal en realidad. Lo que estamos mal es en la perspectiva que le ponemos a las cuestiones, a lo que creemos, o sea, creemos que va a volver el peronismo aquel. Y no es así, tenemos que inventarlo. O sea, eso es el tema. El desafío es grande, porque lo que hizo Miller es, Miller es un performer. O sea, más bien para el lado del artista. Entonces le salen cosas, le salen bien, le salen mal, pero es performático. Y entonces siempre es un desafío eso. Entonces estamos en manos, por eso produce angustia, porque está dentro del territorio del arte, ¿no? De la política, en su forma de expresarse. Y después, claro, es el horror político, porque es un horror. Todo lo que hace es espantoso. Sin embargo, él lo puede hacer. O sea, él va, actúa en Estados Unidos, hace todas esas boludeces, pero no son boludeces, ¿eh? No son tan boludeces. Entonces, detrás de eso hay la construcción de un personaje y demás. Ahora, cuando llega a un límite, cuando las cosas no se le den, digamos, como se le vienen dando, es catastrófico para él también. O sea, son cosas que, como toda cosa artística, ¿no? Está en un momento florecita y de pronto, ¡pum! Está todo de cura. Y eso, pero ahí el problema siempre es nuestro. Si estamos, nosotros no estamos. O sea, el enemigo ahora se está haciendo una fiesta y lo está aprovechando al pibete precisamente por eso, ¿no? Porque tiene esas condiciones de que se puede poner detrás de él y aprovechar y hacer sus negocios. Bien, el enemigo no se va a entregar tan fácilmente. Nosotros tenemos que hacer una construcción política muy grande y muy amplia, muy amplia. O sea, la amplitud, ante todo, es esa visión. Por eso es una conducción la que puede llevar adelante un frente tan amplio político. Si no hay una conducción, ese frente no se constituye porque se pelean entre ellos medios. Totalmente. O sea, es muy difícil llevar adelante eso. Si hay una conducción, se puede llevar. Y la conducción puede ser colegiada, ¿qué es eso? No sé, o alguien. Pero hay que ir a construir eso y no pelearnos entre nosotros. Decir, yo escucho cada cosa que me da. No, no, sí, se escuchan muchas cosas que desalientan, además del desaliento de no ver claramente. Daniel Santoro, muchas gracias por atendernos. Y bueno, seguimos en contacto para ver cómo evolucionamos. Claro. Muchísimas gracias. Un abrazo.